Y directamente desde Medellín, llega una futura periodista y presentadora de televisión. Hola, hola, colega. ¡Ana Sofía! Y desde la arenosa y con tan solo ocho años, llega la ternura y espontaneidad. ¡Biensa! Y directamente desde Medellín también, él llega con todo su flow. ¡Yo, yo, yo! ¡Milan, el gigante en miniatura! ¡Arriba el entusiasmo y que comience la batalla ahora! Me delata la mirada Hacerme la tonta para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Con marina en el viento Sin brújula, sin dirección, brisa de sedienta Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí A la cerca de esa nena todas horas No sé cómo va a explicarte Es lo que me da vuelta, tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que Conmigo me casé Por siempre te amé Antes de mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vuelta, tú me descontrolas Cada minuto, cada segundo Porque me la paso imaginando que Contigo me casé Por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Mi mamá me te loco después de la moza Si no tú me loco para que la esposa Loco con la manada hasta que me destroza Porque lo que hay es mucha compa Siempre loco no se acerrumpa Pero no quiero otra niña pronunciándote Cuando tienes la que me encanta Chica Mi cuello para que voy a dejarte Sola Chica, 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 te ganunza Sola Porque yo voy de mi juguete Otra niña que no se mete Está dudando, yo lo sé Pero me quiero arrolar Solo piensas que Te dé maillón, que te dé maillón Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo Cada minuto Cada minuto Cada segundo Cada minuto Cada segundo Cada segundo Cada segundo Cada segundo Cada segundo Cada segundo Imagínate que Imagínate que Contigo me casé Oh, ya Por siempre Te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Tan solo un segundo Tú eres mi mundo Mi rumbo Mi rumbo Andas en mi cabeza, nena, todas horas Chica y guayas El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Porque me la paso Imaginando que Contigo me casé Oh, ya Por siempre Te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Porque me la paso Imaginando que Contigo me casé Oh, ya Por siempre Te amé Un aplauso gigante Por favor Para estos chiquitines Del equipo Yatra Del equipo Yatra Del equipo Yatra Un poder Sebas Cuéntamelo todo No, parto Estoy enamorado De estos niños Estoy enamorado De mi país De ese amarillo Azul y rojo Que llevamos impreso En el corazón Sea con las estrellas Que ustedes tienen En Venezuela Niños O con el escudo Que tenemos nosotros Aquí en Colombia Esa mezcla De las voces De ustedes Representa la hermandad Y el sonido Latinoamericano Que retumba Por el mundo entero Gracias a voces Como las de ustedes Artistas como ellos Y a estas gafitas De Milán Que son una nota Así que niños A mí me toca Tomar una decisión Muy importante Pero para poder tomarla Conseguir los mejores Asesores Comenzando por Nuestra hermosa Fanny Lu Cuéntanos Fanny ¿Qué opinas? ¿Es un micrófono? Sí, es un micrófono Que nos dio Sí, nos lo dio un niño En las condiciones Que queremos mucho ¿A cuál le hablo? ¿A este Yatra o a ese Yatra? ¿A este Yatra? A Yatrica Mira, Yatra A Tráfono Mira, Yatra Yatra Me parece La batalla Más tierna De toda la temporada Sí Gracias Gracias Me parece Que quiero oír a Milán Otra vez diciendo Yo soy Milán ¿Cómo es? Y yo soy Milán El gigante Chiquitico Echando pa'lante El gigante Pero en miniatura De todos los niños Moven la cintura Y yo soy Milán El gigante Chiquitico Echando pa'lante El gigante Pero en miniatura De todos los niños Moven la cintura Un aplauso gigante Y con el beat Con el beat ¡Vamos, unicornio! Estamos aquí En la bosquita Número uno Representando Somos piso 21 A mí me dicen El unicornio azul Siempre ando Con mi cul Bien full Mi look no Serio Milán Que tú te rompiste Con los de la voz Aquí tú nos viste Las dos niñas Cantan demasiado De lujo y elegante Por eso siempre Vamos pa' delante Ya que estamos en estas Yo quisiera saber Los Condejos de Zepeda Y sus apreciaciones Pero Improvisando Es que aquí todos Tenemos que improvisar Definitivamente Muchachos Yo les digo Que para cantar No hay otro camino Que venir a la bosquita Pararse en el diamante Y que que cante Que gane El que más cante A mí me gusta Me gusta como cantas Me gusta como bailas Me gusta como traes El amor Hasta mi casa Bueno Ahora si ha llegado El momento De decisiones Sebastián Yatra ¿Quién es el ganador O la ganadora De esta batalla? Niños yo les voy a Contar una cosa Nunca En mi Larguísimo recorrido Por la voz Kids La vida ha pasado Tan bacano En una batalla Nunca me había divertido Tanto ¿Quieren que les cuente Quién ganó Improvisando? Sí Les voy a decir Con esta canción Que hay una personita Que se queda En la voz Kids Conmigo Y esa se llama Esperen con calma Porque ella se llama Ana Sofía Ella Ana Sofía Es la ganadora De esta batalla Señoras y señores Y continúa con nosotros En la voz Kids Anita Ve a celebrar Con tu familia Por favor Te amo Yatra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!